Teletreza Radio Podcast presenta Después de Mañana con Quique Mujica Hola, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo de Después de Mañana, este podcast que reflexiona sobre tendencias en el mundo, sobre nuevas perspectivas que van a cuajarse, van a hacer carne en el futuro. Y hoy vamos a comenzar de un tema que tiene múltiples aristas. Uno es la conservación y dos la Patagonia y tres es un modelo de negocio bastante innovador. Y para eso estamos con Felipe Escalona. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Quique. Oye, y antes de partir esta entrevista, esta conversación, vamos a presentarles a todos ustedes quién es Felipe Escalona. Felipe Escalona es fundador y gerente general de Activa Austral, la primera empresa nacional en utilizar el derecho real de conservación con el propósito de proteger la Patagonia chilena a través de la venta de terrenos para su conservación. Escalona, además, es abogado de la Universidad de Chile y se ha especializado durante su carrera en el mercado inmobiliario, el desarrollo de oportunidades de negocio y en las estrategias empresariales. Ya, Felipe, a ver, partamos. Cuéntanos en qué consiste el modelo de negocio y ahí vamos viendo en este árbol las distintas ramas que tiene muy ad hoc el ejemplo. Perfecto. Mira, Activa Austral partió siendo una inmobiliaria enfocada en vender terrenos a personas que querían generar conservación, proteger ciertas zonas de nuestro país, pero que no tenían la posibilidad de hacer un parque nacional, no habían vendido una empresa gigante que les hubiese dejado un patrimonio para poder crear un parque nacional. Y se me ocurrió armar un proyecto en que compré primero mil hectáreas. La dividí en terrenos de 10 bajo algunas normas estrictas en el año 2018, cuando partí el 2017 en realidad. Todavía no existía el derecho real de conservación, entonces inventamos una forma ad hoc y se me ocurrió promover el que la gente cuidara la naturaleza y viéramos qué pasaba en lotes de tamaño de 10 hectáreas sin un enfoque de habitabilidad rural, sin promover hacer camino, ni tener electricidad, ni agua, ninguna cosa. Entonces, solamente cuidar y vincularse con la naturaleza. Y de eso resultó que hoy día, ya cuatro años después, tenemos una empresa que está full, full dedicada a esto. Logramos transformar la conservación y este enfoque de ataque al calentamiento global en un negocio y que ha generado un tremendo interés, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. O sea, yo compro un terreno, no lo urbanizo, no vivo en él, obviamente que puedo estar ahí, visitarlo, no vivo en él, y ese terreno asegura conservación. Ese es más o menos el modelo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo funcionaría en el ejemplo que tú estás diciendo? Te compras un terreno de entre 5 y 20 hectáreas, el promedio que manejamos nosotros, y ese terreno no lo puedes dividir, no puedes hacer cerco, no vamos a urbanizar de ninguna manera. Y lo que harías es poder vivirlo en el sentido de recorrerlo, poder ir de repente a quedarse una noche, vincularte con las comunidades, porque todo esto además está inserto en lugares que son vírgenes, pero que está lleno de zonas que todavía viven como bien en el pasado. Entonces, es muy bonito vincularse con zonas como Puerto Gala, Puerto Gaviota, Puerto Cisnes. Entonces, y en eso efectivamente la idea es que no te construyas una casa, porque todas esas expectativas de habitabilidad rural, de generar polos urbanos, es un modelo de negocio que en Chile está archiconocido, que lo hemos visto, que incluso está bastante en crisis, pero que lo que nosotros invitamos es a vincularte con la naturaleza y a cuidarla, y lo que nos dimos cuenta es que esto además era perfectamente un negocio, porque partimos vendiendo en el año 2017 terrenos en la Patagonia a 900.000 pesos la hectárea, con esta finalidad de conservación. Hoy día tenemos incluso en algunos lugares hasta 15 millones de pesos la hectárea. O sea, hay terrenos de 100, 150 millones de pesos. Entonces, que tienen cascadas adentro, que tienen termas, cosas preciosas, que no solamente es satisfactorio de conservar, sino que además te genera una plusvalía. Yo siempre doy como ejemplo que si hoy día Douglas Topkins hubiese querido vender uno de sus parques con la misma finalidad con la que él lo había conservado, existe un mercado en Chile e internacional que le habría comprado mucho más caro esos terrenos de lo que él los compró originalmente y con la misma finalidad. Ahora, ¿cómo te aseguras que la persona que compra se preocupe de conservar, por lo pronto no construya nada? ¿Cuáles son las garantías? Nosotros tenemos una alianza con una fundación que se llama WeConserve y esa fundación tiene un equipo multidisciplinario que se dedica a supervisar la conservación, ya sea a través de los vínculos con la comunidad, con compras de fotos satelitales que son periódicamente. Y además, fíjate que se ha producido una cosa súper bonita porque los mismos vecinos van avisando, van contando, oye, ¿sabes qué pasó? Que en tal lugar hay una lancha que está abandonada, por decirte algo. O hay alguien que se cayó un árbol y automáticamente la fundación con sus redes y sus contactos va haciendo los análisis si eso implica una intervención no autorizada o un ataque a la conservación o algo semejante. Hasta ahora te puedo decir que Activo Austral ha comercializado casi 6.000 hectáreas y nunca hemos tenido un problema real. La gente, les contamos tan claramente la película que saben cuáles son las condiciones y tienen un interés efectivo de proteger la naturaleza. Tú me hablas del derecho real de conservación. ¿Puedes explicarnos un poco qué consiste eso? Es una norma que funciona como un gravamen, básicamente, para que te hagan una idea, una hipoteca. Funciona igual que la hipoteca. Entonces, que tiene un acreedor, que en este caso es una fundación. Entonces, con el derecho real de conservación lo que se hace es definir bajo qué parámetros se va a poder utilizar el terreno o ejercer ciertas intervenciones. Entonces, nosotros hoy día nos dedicamos a regular, por ejemplo, lo que decía recién, que los corredores biológicos se mantengan vigentes. Entonces, no permitimos que haya cerco, que es un tema, créeme que en 10 hectáreas o en 5 hectáreas el cerco es súper psicológico al final. Es mucho más de la visión urbana que otra cosa. No permitimos que haya, por ejemplo, captaciones de pozos profundos o que haya desvíos de agua. Aquí hay muchísimos ríos esteros que fluyan de forma natural y que modificarlos generarían un impacto terrible para la naturaleza. Entonces, todo eso está descrito como un gravamen. Te dicen qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer y bajo la supervisión de una fundación. Eso no quiere decir que tú no puedas de alguna manera vincularte, incluso bajo ciertas normas, habitar. Pero el impulso que nosotros le estamos dando a esto tiene más que ver con una vinculación que es más estacional. Este pensamiento de tener una casa en un lugar de tan difícil acceso es súper utópico. Porque de verdad que si tú no puedes llegar en un auto, aquí tienes que llegar la mayoría de las veces en lancha, incluso tenemos proyectos que tienes que llegar en hidroavión porque son en lagos, que no tienen camino alguno. Es una locura tener una casa en un lugar así donde no lo vas a poder supervisar, no vas a poder cuidar. Y además teniendo lugares tan bonitos donde poder quedarse. Nosotros trabajamos mucho con las comunidades de la zona de Aysén y hay lugares que son maravillosos, que además le generan un aporte a la comunidad, que te atienden personas increíbles y que hacen que no tenga sentido el generar una construcción, por lo menos hoy día. Esto no es de ninguna manera una imposición total. No creemos estar en una postura absoluta y tampoco creemos que la conservación sea ajena a la participación del ser humano. Esto no es un domo de cristal en que nadie más toca esta naturaleza, ni siquiera la observa o la tiene que mirar más o menos por Google Earth. No, no es así. Es un vínculo real. Nosotros hablamos de intervención consciente, de conectarse con la naturaleza y que el ser humano vinculado a ella es cuando de verdad te empiezas a dar cuenta del efecto que tienen tus actos y de cómo han ido generando merma en algunos lugares que no te imaginas el efecto que puede tener la contaminación o los desvíos de agua o incluso el mismo cambio de temperatura del planeta. Estamos escuchando Después de Mañana con Quique Mujica por Tele13 Radio Podcast. Felipe, ¿y el vínculo que tú dices que establece el dueño de este lugar con el terreno propio, según tu experiencia, ¿cómo se da de gente? ¿Qué hace la mayoría de la gente con esos terrenos? ¿Van o no van? ¿Los visitan o no los visitan? ¿O simplemente un negocio plusvalía y entran, esperan un tiempo y venden? Yo diría que las dos cosas al mismo tiempo. En general, las personas en algún momento participan, van, recorren, se pegan las vacaciones de su vida porque además la carretera austral es increíble. También es un mito eso de que sea súper caro, que sea más caro que ir al Caribe. Esto también es súper mitológico. Y al mismo tiempo hay algunos clientes nuestros que ya han vendido, incluso yo por bromear de repente los llamo y les ofrezco pagar un 20% más a gente que me compraron hace 4 o 5 años y que me dicen que ni loco, que no podrían volver a comprar al precio que compraron, no tienen ganas de vender. Muchos tienen la idea de que a futuro, quizás en 30 años más, cuando existan las tecnologías, puedan tener algún vínculo más estrecho que no sea tan destructivo como sería hoy día. Por lo tanto, yo creo que se da todo al mismo tiempo. Y eso es lo bonito también de un proyecto como este y que yo también creo que es la clave de cómo se han ido construyendo las empresas con sentido. Nosotros no hemos enfocado en el sentido y en los valores, primero que en las utilidades y curiosamente han ocurrido las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es muy interesante el fenómeno, es muy interesante lo que va ocurriendo también con las comunidades. Tenemos hoy día incluso, por ejemplo, te puedo contar que estamos haciendo un proyecto conjunto con la NASA porque yo estoy obsesionado con conseguir que la conservación y que diferenciarnos de la habitabilidad rural en el sentido de que la gente pueda tener estos espacios, cuidarlos y tener incluso una renta. Con la NASA estamos trabajando un estudio de secuestro de carbono que probablemente va a terminar en un par de años más con un mercado de comercialización que es algo paralelo a los bonos de carbono, funciona muy parecido, pero que además va a generar renta. Entonces, a la larga, el salvar naturaleza, el proteger los bosques va a tener beneficios más allá de los que pudiera tener, no sé, por ejemplo, tributariamente, que en Chile no existen, sino que como un negocio no solo de pluralidad, sino que además de flujo de renta por esa comercialización del secuestro de carbono. Ahora, ¿dónde están los terrenos que ustedes están vendiendo? Están principalmente en la región de Aysén, todos ellos, yo diría que el 80% están en la comuna de Puerto Cisnes y resulta que también hay algunos en Lago Verde, otros que están en Aysén, en la comuna de Aysén, de Puerto Aysén. Y todos ellos tienen la característica de tener un acceso no tan simple. La idea mía siempre ha sido buscar proteger lugares que tienen todavía, todavía no han llegado los caminos, o que tienes que llegar, como te contaba antes, en una lancha, o con un trekking, o a caballo, lugares que todavía están bien vírgenes y que además se nos hace mucho más fácil la supervisión. Lugares hemos tratado de hacer conservación a orilla del camino y es harto más difícil y más caro. Claro. Y el perfil del comprador tuyo, ¿cómo es? ¿Cuál es? En su mayoría son profesionales que ya tienen más de una vivienda y que andan buscando invertir, que han sufrido experiencias traumáticas con criptomonedas o con acciones aseguradísimas como la aerolínea en la pandemia y que se han dado cuenta que el mejor negocio es el inmobiliario y que, en segundo lugar, cuando lograr hacer un negocio que tenga un impacto positivo en el planeta es una satisfacción adicional. Entonces, yo diría que la mayoría son personas que partieron desde la inversión y que han derivado en experiencias personales, familiares, que les ha transformado la vida en función de la protección de la naturaleza. Oye, Felipe, te agradecemos mucho esta conversación. Así que, Activo Austral, ustedes me imagino que tienen página web. Sí, activoustral.com Perfecto. Y ahí uno puede visualizar también, me imagino, las bellezas de la naturaleza. Fíjate que todas las fotos que tenemos en nuestro Instagram, arroba activoustral y en la página activoustral.com son todas fotos que hemos tomado nosotros en los distintos viajes, en los concursos de fotografía que hemos hecho, en varias actividades que hemos hecho con la comunidad. Así que, invitados a todos a conocer los proyectos y a entender que la única forma que tenemos de revertir el cambio climático es que todas nuestras acciones, incluso nuestras inversiones, sean en coherencia con salvar el planeta. Perfecto, Felipe. Muchas gracias y a toda la gente que nos escuchó, nos vemos en un nuevo capítulo de Después de Mañana. Esto fue Después de Mañana con Quique Mujica en Tele13 Radio Podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!